Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. El gobernador Alejandro García Padilla aseguró hoy que no es blanco de investigación de las autoridades federales y que ha estado al tanto de las citaciones. Rechazó además un supuesto intento de cabildeo con funcionarios para dar contratos a personas por favoritismos a recaudación del Partido Popular Democrático. Mi gobierno en todos los gobiernos cotidianos que se recomiende gente para posiciones. Eso sucede y hay muchas veces que yo voy a los pueblos y no una persona del gobierno sino cualquier persona le dice mira aquí está el resumen de mi nene que está solicitando tal plaza en tal agencia o aquí está el mira a ver si consideran a mi hija que tiene estas circunstancias y quiere traer trabajo. Eso sucede cotidianamente. Ahora, de ahí a favorecer ilegalmente o para que un funcionario tenga una participación que vaya contra la ley pues por supuesto no. Y ante la necesidad urgente de apoyar con el suplido de leche materna al bebé recién nacido Andrés Mateo quien recientemente perdió a su madre, el centro de cuido Nuestro Bebé se ha convertido durante el mes de octubre en un centro de acopio para las madres donantes del área de Ato Rey. El centro de cuido Nuestro Bebé ha hecho honor a su nombre haciendo suya la responsabilidad de apoyar la necesidad de leche materna que requiere el recién nacido Andrés Mateo. La respuesta al llamado ha sido solidaria. Se ha levantado un grupo de madres dispuestas en alerta y yo como madre verdad, madre, no tan solo de mi hijo sino de todos estos niños, hicimos un llamado para hacer llegar leche a este bebé que así lo necesitaba y pues agradecida de Dios de todos los movimientos que han ocurrido. Estamos aquí para recibir leche, para orientar a las madres y los requisitos, verdad, para nosotros poder también donar esa leche. Alismariz dijo haber recibido muchos mensajes de madres que desean donar por primera vez y que desconocen sobre proceso para almacenar leche materna. Desprenderte del banco de leche y te lo digo y te lo digo con sentimiento porque es una expresión de amor para tu hijo pero al momento de tu identificarte con otro niño y saber que tuviste tú la bendición de un año, ya llevo un año y tres meses lactando a mi niña y de poderle dar esa bendición a otro niño y darle vida a ese niño, verdad, porque es tan importante, verdad, ese tema de lactancia y en esos primeros meses cuando apenas tiene tres semanas de nacido es algo bien importante. El padre del bebé expresó su agradecimiento con una nota en la página del centro de cuido que lee. Buenas tardes a todos, habla Héctor Figueroa, esposo de Nazmi Falcón, quien recientemente falleció dejando un niño de seis años y uno de un mes de nacido. Estaba totalmente ajeno del volumen y el impacto que ha causado todo esto. Le doy gracias a ustedes y a Dios, todo esto. Para más información puede comunicarse a través del perfil Nuestro BBPR en Facebook o llevar su donación de lunes a jueves desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde al cuido ubicado en el número 163 de la calle Juan B. Heike en Atorrey. También puede llamar al 787-756-7807. Y si usted piensa viajar durante este fin de semana, sepa que la compañía American Airlines ha pedido a sus viajeros que lleguen temprano a los aeropuertos, pues el sistema de reservaciones de la empresa se fusionó con el de U.S. Airways y podría haber complicaciones técnicas. La compañía pidió además llegar con anticipación a los aeropuertos con itinerarios y pasajes en mano en caso de que surran confusiones. Ambas aerolíneas ya han unido sus funciones. Sin embargo, la mayor prueba se dará mañana sábado cuando ambas combinen su sistema de venta de pasajes. Y en nota de tecnología, el número de incidentes relacionados con los aparatos voladores drones va en aumento. Se incluye en el tráfico ilegal, el espionaje y la instrucción en áreas restringidas que crean problemas de seguridad. Se ha creado una nueva tecnología de control en forma de rifle que dispara ondas de radio que bloquean las comunicaciones de los drones en pleno vuelo. Esto ocasiona que activen su modo de aterrizaje de emergencia. A pesar de su apariencia, no es un arma de fuego y ya hay varias agencias gubernamentales que están interesadas. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!